Lo que usted hace no está nada bien, señorita. ¿Qué? Usted no es una muchacha soltera como antes. Usted ahora tiene un esposo, es casada. ¿Yo tengo derecho a vivir mi vida? Sí, pero su vida está de él también, señorita. Mira, un momentico, Nancy, por favor. Darío, a mí no me va a amarrar, ¿ok? Él se enamoró de mí como yo era y... y se casó conmigo como yo era. Sí, pero la diferencia es que usted antes estaba inválida, señorita. Bueno... Pero no exacto así, ¿no? Desde un principio, él sabía cómo era yo. Y si no le gustó, vale, si hubiese buscado una que estuviera más acorde con él y ya. Vivo, no puedo apartarme del mundo del disco. Vivo, no puedo olvidarme de todo tu encanto. Bueno, yo no sé si dejar esto aquí o esperar o... Oye, qué problema tan grande hay aquí en la empresa. Fíjate que estuve hablando con Piero y me estuvo al tanto de todo lo que ha pasado en las reuniones. Oye, por fin, ¿quién se quedará con Casa Victoria? ¿Quién lo sabe? No sé. Claro que tú te alegrarías si fueran Vivian Marshall y su gente quienes se quedaran. Bueno, me imagino porque fueron ellos quienes te trajeron a esta empresa, ¿no? Pues fíjate que no. Yo simpatizo más con ustedes. Sí, claro, yo le agradezco mucho a Adán que me haya traído a este puesto, pero eso no quiere decir que yo sea incondicional con su mamá. Yo he aportado a esta empresa mi experiencia y todos los conocimientos de publicidad que tengo. Y con muy buen resultado, por cierto. Ay, gracias. Sí, ¿verdad? Caramba, qué bueno es que a uno le reconozcan un mérito o un esfuerzo. Marcia, Marcia, tú vales mucho. Tú eres muy competente y muy trabajadora también. Ay, pero caramba, estás halagando mi vanidad, chico. No, pero... Mira, 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 perdón. Faltó este informe para engrapar con eso. ¿Ya lo has traído? Está bien, está bien. Luis Alfredo. Siento mucho lo que pasó. Gracias, Marcia. Hola. Pero bueno, cuánta gente esperándome, ¿eh? Señora Vivian, yo solamente tenía que entregarle esto. Ah, muy bien, gracias. Mire, yo le traje el informe de mercadeo. Bien, bien. Permiso. Sí, cómo no. Permiso. Luis Alfredo, por favor, ¿quiere esperar un momento? Oye, ¿cómo va lo tuyo con tu esposa? Más o menos. Me cuento. Luis Alfredo, pensé que te ibas a tomar unos días de permiso. Por mí, si quieres, puedes hacerlo. No, muchas gracias. El trabajo ayuda. Además, no quiero ausentarme en este momento de la empresa. Bueno, está bien. Luis Alfredo, me lamento mucho lo que te ha pasado, ¿no? Y más sentidos pesos. Gracias. Sí, la verdad es que es un momento muy doloroso y lo sentimos mucho. Muchas gracias, de verdad, doctor. Con permiso. Sí. Hijo. Estuve por la casa y tú no estabas allá. ¿Cuándo vas a llevar las cosas para la casa? Esta tarde. Está bien. Después hablaremos. Estamos preparando dos exhibiciones privadas. Una para las once y otra para las tres de la tarde. Ah, ¿sí? Magnífico. ¿Y ya escogieron la ropa que van a mostrar? Bueno, yo no dispongo de tiempo para eso. Tengo que ver unos moldes que están sacando las operarias en el taller. Cristina, hija, ¿tú me pudieras hacer el favor de seleccionar esos modelos? Ah, bueno, está muy bien. Ahora mismo no te hago eso. Permiso. Cristina, por favor, antes de que te vayas, quisiera que fueras esta noche a cenar a la casa. Y que llevaras a la niña, por supuesto. Quiero que estemos todos reunidos. Es por algo muy especial. Está bien. Mandaría a Jacob a recogerte. Está bien, mamá. Veo que... que ustedes dos se están llevando ahora muy bien. Sí. Gracias a Dios que al fin la he recobrado. Sí. Sí, está bien. Y por cierto, Victoria, ¿a qué se debe esa celebración tan especial esta noche? He vuelto con mi esposo. Y para mí eso es algo muy especial. No, no. No, doctor, no. Todo está arreglado. No. No, por favor. Lo del divorcio no va. ¿Ah? ¿Cuándo? No, no. No. No va, estamos de acuerdo. Mi esposa tampoco quiere la separación. Ajá. Claro. Puedes llamarla a la oficina, sí. Y me llama después de constatar que... ella y yo seguimos casados. De acuerdo. Y gracias, sí. Gracias. ¿Estás contento, Alejandro? Sí, sí. Fíjate que... estuve a punto de perder a Victoria y... y ahora sé cuánto vale. Pues me alegro de saberlo. Y también me alegro que este hogar que formaron ustedes... siga adelante y todo siga bien, sin problemas. Y tú te ves muy bien. Te estás recuperando, ¿no? Pues sí. Sí, me estoy recuperando. Y tengo fe de que va a seguir así. Sobre todo por mis compañeros de Alcohólicos Anónimos. He podido salir de ese abismo tan terrible que yo estaba. Muy rico su cafecito, doña Purificación. Ay, padre. Como siempre, ¿eh? Y usted, como siempre, tan dulce y tan amable. Viene cambiando a otra cosa, padre. ¿Qué le parece la novedad, el asunto que ocurrió? Muy triste, doña Purificación. Muy doloroso. Yo fui a darles un poco de consuelo a sus padres, pero ellos estaban tan desolados por la muerte de su única hija. Ay, ay, Dios. Que Dios la haya perdonado y la tenga en su santa gloria. Amén. Buenas tardes, padre Ángel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, imagínese. Ya me liberé de los exámenes. Bueno, padre. Entonces, con su permiso, lo voy a dejar con Sorita. Voy a ver si la niña se despertó y se la traigo entonces para que la vea. Adelante, ¿dónde Purificación fue así? Con permiso, que no pueda. Así que ya terminaste tus estudios. Sí, padre. Precisamente estaba pensando qué iba a hacer con los libros. Creo que se los voy a regalar a alguien que los necesite. Me parece muy buena idea de tu parte. Pero permíteme felicitarte por tu título. Debes estar muy orgullosa del esfuerzo realizado, ¿eh? Claro, padre, imagínese. Ahora soy una científica. Pero siéntese. Gracias. Pero no permitas que eso te haga demasiado materialista, ¿eh? No olvides el espíritu. Los conocimientos son muy importantes. La física, la química, la astrología, las estadísticas. Han determinado descubrimientos muy importantes. Y un gran desarrollo en la civilización. Pero este inmenso universo, del cual forma parte el mundo en que vivimos, en un tiempo, fue sólo un pensamiento de Dios. Del caos lo creó. Y todavía después de tantos años en que nuestros científicos han tratado de encontrar la verdad pura matemática, todavía se intrigan con nuevas preguntas. Y siempre llegan a la conclusión de que ciertos misterios de la vida sólo pueden ser explicados por el milagro de la creación divina. Sí, es cierto, padre. Hay ciertas cosas para las cuales la ciencia no tiene explicación. Cada día el hombre reconoce que existe una fuerza cósmica que dirige y controla y organiza esta vida, hija. Y a esa fuerza es a lo que llamamos Dios. ¡Ah! ¡Padre Ángel! Hija. Bendición. Dios te bendiga. Quise venir a verte después de eso tan terrible que ocurrió. Sí, ya. Luis Alfredo me contó que usted estuvo allí. Sí, Victoria me pidió que fuera a arreglar el funeral y a consolar a los padres. Sí. Bueno, hija. Ya no existe ningún impedimento entre tú y Luis Alfredo. Y yo estoy dispuesto a bendecirlos. Padre. Quisiera... hacerlo antes de irme. ¿Pero se va? ¿A dónde se va? A las misiones. De las fundaciones indígenas de... de las regiones amazónicas. Pero... usted se va a ir y me va a dejar. Se va a ir y me va a dejar sola. Ya tú no estás sola, hija. Tienes un compañero. Tienes una madre. Tienes a tu hijita contigo. Tienes una hermana. Tienes una familia, hija. Y tienes tantos amigos que te quieren. lo mío es... es un deseo... que traigo desde hace mucho tiempo. Llevar la religión y... la ayuda material y moral... a tantas personas necesitadas... que habitan en esas regiones indígenas. Es un deber... que me he impuesto, hija mía. Me va a hacer mucho falta, padre. No será por mucho tiempo. Volveré. Pero antes de irme... quisiera dejarte casada, hija. ¿Qué pasa, amor? ¿Con qué ese es el vestido... que te vas a poner en la fiesta de esta noche? ¿Y eso como tú lo sabes? Bueno, me lo dijo tu mamá. Aunque en realidad no es una fiesta. Vendría a ser una reunión familiar. No, pero señor, no estaba pensando en eso. Fíjate, mi idea era irme a discotequear. ¿Con quién, Eli? Con Marcelo, Darío. Con Marcelo. Mira, ya hemos tenido un problema por ese tipo. Y yo no voy a permitirte... que tú andes por ahí sola con él. No, Darío, a ti esas cosas no te gustan... pero a mí sí, ¿ok? Y yo no voy a cambiar. Pues entonces tendrás que escoger entre eso o yo. Tu música, tus discotecas, tus amigos o yo. Pero ¿por qué en vez de eso no me aceptas como soy? ¿Y por qué yo tengo que aceptarte a ti como eres? ¿Por qué tú no me aceptas a mí como soy yo? No, 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 espera. Eso es un egoísmo, Darío. Y también lo es de tu parte. Mira, un momento, Darío. Escúchame, la que tiene que cambiar de vida aquí eres tú... porque tu vida es vacía, estúpida, tonta. Mira, espera un momentico, a mí no me insultes. Tampoco la cosa es así, ¿ok? Es la verdad, Eli, te estoy diciendo la verdad. Darío, pero... Y lo siento mucho, de verdad, que te estés dejando arrastrar por ese mundo de frivolidad, al cual yo no te puedo acompañar. Vengo a ayudar a las 15, señorita. Nancy me dijo que iba a salir. No. No, porque hay una reunión familiar y... primero está la familia. Somos ocho personas. Quiero que pongas la mesa bien bonita, Nancy. Saca los cubiertos de plata, las copas finas... Sí, cómo no, señora. Yo a ti ya te di las instrucciones, Tomás. Mira que Josefe está haciendo un plato nuevo. Cualquier duda que tengan, me consultan, ¿eh? Sí, ese plato que es tan complicado. Sobre todo la salsa. No, mira, ya verán que todo va a quedar muy bien. Bueno, yo de todos modos me daré una vueltecita de vez en cuando por la cocina, ¿eh? Oh, Nancy, mira, ya se me olvidaba. Recuerda que de postre vas a servir helado de piña con champaña. Pero en las copas redondas. Sí, cómo no, señora. Permiso. Permiso. Oh, Berta. Hola, ¿qué tal? Sí, aquí, disponiéndolo de la cena para esta noche. Vas a dormir, ¿verdad? Ay, lo lamento muchísimo, pero no.